Anoche saliste con el Es verdad, no te voy a mentir Seguro que de mí se acordó No creas, yo lo hice feliz No te amará como a mí Te confieso que ya te olvido Es una mentira infantil Ahora en tu lugar estoy yo Este amor es todo mío Por un rato, por un rato No lo esperes que no vuelve Por un rato, por un rato El de mis enamorados Por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre Por un rato, por un rato Te apuesto que vuelvo con él No lo intentes que vas a perder Extraña mis besos de amor Conmigo le sobra mujer Este amor es todo mío Por un rato, por un rato No lo esperes que no vuelve Por un rato, por un rato El de mis enamorado Por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre Por un rato, por un rato 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 No lo esperes que no vuelve Por un rato, por un rato El de mis enamorados Por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre Por un rato, por un rato Por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre